Música Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El Ayuntamiento ha recibido un premio del 31º Congreso Nacional de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha sido reconocido por su destacada labor en el ámbito de los servicios sociales durante el 31º Congreso Nacional de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, celebrado en el marco del 30 aniversario de esta asociación. La concejala de Asuntos Sociales, Patricia Benito, ha representado a la ciudad en este evento de relevancia nacional. La Asociación de Directoras y Gerentes aprovechó la cita para hacer entrega de sus premios anuales, galardones con los que destacan a personas y entidades que han demostrado un compromiso excepcional en la promoción y desarrollo de los servicios sociales. En la categoría de Institución Pública, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha sido premiado junto con los ayuntamientos de Alcorcón y Fuenlabrada. Hoy, 25 de noviembre, se está conmemorando el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y a las Niñas. En nuestra ciudad, diferentes actos se van a celebrar, no solamente en el día de hoy, sino en el resto de la semana. El 25 de noviembre es un día para reflexionar sobre la violencia de género y exigir más acción a los gobiernos y a la sociedad. En Alcázar de San Juan, una ofrenda en el monolito a las víctimas, que se encuentra situado en la rotonda de la piscina municipal y un acto institucional en el Salón Noble del Ayuntamiento, constituyen los actos centrales de este día. La formación es clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso, del 27 al 29 de noviembre, el alumnado de tercero de la ESO de los Institutos María Zambrano y Cervantes participarán en un taller titulado Quiereme Bien, organizado por la Asociación Asexorate. Además, el jueves 28, de 9 y media a 1 y media, se llevará a cabo una jornada de sensibilización sobre trata y explotación social, dirigida al personal del ámbito de la intervención social. La sesión será impartida por APLEX, una entidad especializada en la intervención con mujeres explotadas sexualmente y en la prevención de la trata y la prostitución. Se realizará en la UNED. Dentro de la campaña Nuevas formas de violencia, se reeditará el calendario con las nuevas formas de violencia recogidas en la Ley 4 barra 2018 para una sociedad libre de violencia de género de Castilla-La Mancha. Un nuevo espacio de educación inclusiva está ya disponible en nuestra ciudad. Se llama Tecace. Alcazar cuenta con un nuevo centro de educación inclusiva en la Plaza del Santo, donde personas con capacidades diferentes tienen un espacio para formarse, compartir o pasar el rato aprendiendo y cuidándose. El centro se inauguraba el pasado viernes, cuando la concejala Bárbara Sánchez Mateos deseaba suerte a la iniciativa en una ciudad como Alcazar, cuya máxima es cuidar de las personas, como así lo han reconocido también la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En primer lugar, quería agradecer a Sandra, una joven alcazareña, que pone a su disposición, en su profesionalidad, en el ámbito de la atención temprana y en el de cuidar a la gente que más lo necesita. Es una labor social la que está haciendo, no es solamente una empresa, sino que lo que trata es trabajar en las capacidades diferentes. Así que estamos muy agradecidos que realice esta labor, porque creemos que es indispensable y más en un municipio que está premiado por los servicios sociales. Así que agradecer y que esperemos que tenga el mayor éxito. La puesta en marcha de este proyecto parte de la maestra especialista en Educación Especial y Atención Temprana, Sandra Lorente, que decide ponerla en marcha para ayudar a estas personas que necesitan de ayuda muy específica, según sus capacidades. Todo empezó desde un poco las cenizas de algo negativo para mucha gente, que es un despido, en toda regla. Y entonces dije, mira, una de dos, o nos hundimos en la miseria o salimos para adelante y para adelante. Entonces me empecé a mover por asociaciones y por un montón de sitios. Y dije, esto, hay que hacer algo, o sea, hay que abrir algo diferente y que alberguen a familias, pues como veis, de todo tipo. O sea, de gente mayor, con capacidades diferentes, la gente más pequeña, que todavía no está empezando. Es un poco el abanico amplio. El centro tiene espacios diferentes para cada una de las necesidades, de forma que les permita gestionar sus emociones, aprender o sentirse seguros. Se trabaja según las necesidades, ayudando a conocerse. Para que los niños se puedan un poco gestionar sus emociones, gestionar su ira, su rabia, su... O que directamente se sientan incomprendidos y dicen, yo necesito tres minutos o dos minutos de respiro y ya otra vez nos enfrentamos al mundo con otros ojos, con otra situación, con otras ideas. Que puedan escuchar, porque muchas veces nos pasa, yo creo, un poco a todos, ¿no? Que tenemos algo en la cabeza y nos están diciendo la solución y no nos llega esa solución. Entonces, la zona de relax es un poco para eso. Luego, la zona del espejo, pues para trabajar junto con psicólogos o con logopedas. Se trabaja con todas las edades y con capacidades distintas, con lo que es difícil un trabajo integral, pero a la vez es muy bonito. No solo influye la edad, también influye el cuerpo y la manera de entenderlo. Es muy difícil y es una tarea que yo creo que es muy bonita también. Porque cuando ves que al final los chavales consiguen cosas, dices, han puesto un montón de empeño ellos, los padres, logopeda, psicólogo, otros maestros, otros, la gente que les conoce de toda la vida. O sea, cuando van ellos, están empezando con el dinero y van solos a comprar el pan y dices, bueno, ¿vendrá con los 10 céntimos o no? En este centro que ahora empieza en su nueva ubicación, antes estaba en el centro de empresas, hay hueco para las diversas capacidades y no descarta comenzar con nuevos proyectos como los que se refieren a programas relacionados con prevención de Alzheimer, entre otros. La exposición Cervantes, la ciencia en el Quijote, se ha clausurado y se ha hecho con una ponencia del filósofo Andrés Nebot. Con una conferencia del profesor de filosofía Andrés Nebot, se clausuraba la exposición Cervantes, la ciencia de la que se ha podido disfrutar en Alcázar. El presidente del Patronato de Cultura, Antonio Moreno, se mostraba satisfecho con la aceptación que ha tenido la exposición, cuyos paneles que la forman van a poder seguir viéndose y estarán a disposición de los centros educativos. Ha tenido bastante éxito, hasta ha sido muy visitada. Los participantes en el segundo congreso internacional cervantino que se ha hecho en Alcázar tuvieron aquí alguna jornada. Y una de las cosas que vamos a hacer es que los paneles que forman parte de la exposición, que son 19 paneles, se van a quedar depositados en el Patronato de Cultura para que en algún momento, si los centros necesitan algún recurso de este tipo, pues lo tienen a su disposición. En la conferencia, Andrés Nebot puso sobre la mesa su tesis sobre quién representa mejor la ciencia, Sancho o Don Quijote. Él piensa que Don Quijote, y así lo quiso demostrar. Voy a aprovechar que vamos a hacer la clausura ya de este certamen sobre Cervantes y la ciencia y voy a intentar, pues, demostrar una tesis así un poco alocada, muy en plan quijotesco, sobre una idea que tengo yo de que, puestos a elegir, quién representa mejor la ciencia, si Sancho o Don Quijote, creo que mucho más Don Quijote que Sancho Panza. Y eso es una idea que creo que es un poco original, porque siempre el sentido común, el realismo, que tanto se aproxima a la actitud científica, pues yo creo que en este caso, más bien, es el idealismo de Don Quijote el que mejor representa lo que es la actitud científica. Inconformismo, alternativas, riesgo y valentía son virtudes que caracterizan a la ciencia y, a su vez, a Don Quijote. Por eso considera que la ciencia con Sancho Panza hubiera avanzado muy poco. Es inconformismo, es alternativa, es un poco también mucho de imaginación y mucho riesgo y valentía. Y todas esas virtudes son propias de Don Quijote, no de Sancho Panza. Yo creo que con Sancho Panza la ciencia avanzaría muy poco. La Casa de Cultura ofrece un nuevo programa. Se trata de un programa dirigido a los menores de 0 a 3 años y, por supuesto, tienen que estar acompañados de su familia. La actriz Alicia Bululú lo ha estrenado. El Aula de Teatro de la Casa de Cultura iniciaba el programa de teatro para los más pequeños. Teatro para las familias con niños de 0 a 3 años. La concejala de Cultura adelantaba que es una nueva propuesta que se realiza con el trabajo para familias con niños en las edades más tempranas. Nos encontramos en el Aula de Teatro recién remodelada, casi que la vamos a estrenar, para hacer una actividad de narración. Desde Cultura hemos apostado por meter un ciclo más en la oferta cultural y es la narración. Y consideramos y creemos que también hay que contar con los más chiquititos para iniciarlos en ese campo, en ese mundo, en el acercamiento a las palabras a través de los libros, a través de las poesías, porque los niños de 0 a 3 años lo que conocen son los ritmos, los ritmos binarios, el ritmo de la poesía. Por eso hemos considerado importante empezar este ciclo de narraciones con una actividad enfocada a familias con bebés de 0 a 3 años. En el Aula recientemente remodelada, Alicia Bululú hacía una propuesta de trabajo para los más pequeños que comienzan a desarrollar un trabajo simbólico. Trabaja con palabras y poemas. Pues nada, estamos preparando un espectáculo de narración oral para bebés. Vamos a contar historias, poemas y algunos juegos de tacto con familias y sus bebés. A mí se me hace muy interesante porque estamos en una etapa de exploración y juegos y me parece maravilloso acompañar con palabras y sobre todo con poemas que parece que los bebés no están preparados para oír poemas y yo creo que precisamente si no se empieza a ofrecer poemas temprano, cuando si no... Plantea la relación con el mundo estético, ofrecer la oportunidad de elaborar símbolos y disfrutar en familia de todas estas propuestas. En este caso, relacionarnos con el mundo estético desde un lugar divertido, ofrecer la capacidad para elaborar símbolos, que también es una cosa que se va a ir adquiriendo poco a poco, pero sobre todo disfrutar de la experiencia artística, que creo que es una oportunidad y un regalo poder hacerlo en familia. La banda de música Asociación Santa Cecilia celebraba sus conciertos de Santa Cecilia el sábado en el Teatro Emilio Gavira, un concierto que en esta ocasión ha sido solidario. Pues nada, un año más tenemos el concierto de Santa Cecilia, ya está aquí, y este año tiene una causa solidaria, debido a que en el mes de agosto comenzamos con los preparativos del concierto de Santa Cecilia y ha dado la casualidad, la mala casualidad, de que trataba sobre lo que ha ocurrido en Valencia y en parte de Castilla-La Mancha. Entonces hemos decidido que el dinero que recaudamos con las entradas del concierto vaya destinado a Cáritas para ayudar a los damnificados de la dana. Santa Cecilia es una fecha anotada en rojo entre los músicos y en el repertorio de este concierto se preparaba con anterioridad. Este año el repertorio elegido era la relación del ser humano y la naturaleza. Una vez que teníamos el programa y estábamos ensayando, tuvimos el conocimiento de la triste noticia de todo lo que pasó en la Cuna de Valenciana y en Castilla-La Mancha y parte de Andalucía y nos llegamos a plantear si era ahora el momento quizá de hacer esa reflexión porque las obras que habíamos elegido quizá podrían herir algunas sensibilidades y bueno, pues tuvimos nuestras dudas pero lo tuvimos claro. Ahora era el momento de plantear esa reflexión entre lo que ocurre en esta relación que tiene la naturaleza con el ser humano. Entonces todas las obras que vamos a tocar están inspiradas, están basadas o bien en fenómenos atmosféricos, vamos a poder estar dentro de una tormenta, vamos a poder escuchar el latido de la Tierra cuando un volcán entra en erupción y también vamos a tener obras donde nos lleven a la reflexión de la parte quizá triste de esta relación que muchas veces es la destrucción y todo lo que conlleva. Este concierto además contó con un flautista de excepción, el alcazareño Álvaro Octavio. Para mí lo más especial y más bonito de esta noche es que contamos con la presencia de Álvaro Octavio que es uno de los mejores músicos que hay en Europa, un flautista que claramente puede estar en el top 10, entre los 10 mejores del mundo, que es de Alcázar de San Juan y que quizá, porque lleva muchos años fuera o porque, como hemos dicho, todavía es un poco a modo de broma, porque es del pueblo, no se le valora como debería. En el mundo de la flauta, en el mundo de la música, es una figura de las más importantes en este país, en toda Europa y, bueno, pues que es vecino de Alcázar y que nos, vamos, para nosotros es un honor y un orgullo el que pueda tocar con nosotros, el que haya aceptado la invitación y que haya hecho un hueco en la agenda, que sabemos que ha sido muy difícil y, bueno, que vamos a disfrutar muchísimo de él. Yo soy Álvaro Octavio, como decía Luis Miguel, músico de aquí de Alcázar de San Juan y para mí, pues es un placer estar aquí, estar en Santa Cecilia. Hacía muchos años que no venía a Santa Cecilia, o sea que es un placer poder compartir estos días con los compañeros porque, bueno, yo me he criado aquí. El conservatorio, cuando empezó, yo empecé en el conservatorio de aquí, o sea que es mi pueblo y siempre que vengo a ver familia y tal, la verdad que es un placer venir como músico. Y, nada, yo voy a tocar el concertino de Cécile Cheminat, que es una compositora francesa de finales del siglo XIX, principios del XX y, nada, a disfrutar el evento. También, para mí es muy bonito estar aquí pensando en la gente de La Dana de Valencia porque yo he sido 10 años flauta solista en la Orquesta de la Comunidad Valenciana, he vivido allí, tengo muchos amigos que han estado afectados con pérdidas personales, familiares y, entonces, gracias a la banda y a Luis Miguel por la iniciativa y también por eso un placer estar aquí. La alcaldesa Rosa Melchor felicitaba a la banda Santa Cecilia y a su recién nombrada presidenta Ana María Fernández. Quiero dar la enhorabuena a la nueva presidenta, de hecho, creo que eres la primera vez en la que por fin una mujer está al frente de la Asociación Musical Santa Cecilia y quiero también dar las gracias a Álvaro, efectivamente, que por medio de esta banda va a colaborar esta noche con nosotros. Cuando comentaba también el director que era un evento solidario, pues obviamente estamos todos todavía muy conmocionados con lo que ha pasado, fruto de esto que algunos miran para otro lado y no quieren reconocer, pero es el cambio climático que ya no está en países lejanos, sino que un poco, una vez más, la naturaleza ha vuelto a darnos una lección de humildad que no sé si hemos aprendido, de que todo ese tipo de fenómenos, igual como ocurrió con la pandemia, no solo no nos son lejanos, sino que están en nuestras puertas, que están en realidad en nuestras casas. Por lo tanto, me parece encomiable que hayan pensado en ello y, por supuesto, por parte de Alcázar, toda nuestra solidaridad con todos aquellos afectados, tanto de la provincia de Albacete como de Valencia. En este concierto de Santa Cecilia también se presentaba a los nuevos educandos que acompañaron ya en el concierto y que consiguió grandes aplausos de los asistentes en el Teatro Emilio Gavira. Terminamos con la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención, disfruten de este día y recuerden que mañana volveremos aquí en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!